Por eso se ha recepcionado muy bien. Hace unas semanas tuvimos aquí en el estudio a un musicólogo también cubano que se llama Tony Évora. ¡Oh, mi amigo! Un saludo a Tony, si está escuchando, un saludo a Tony Évora. Casamente yo le he hecho una entrevista a Tony en mi programa de Madrid. Sí, muy bueno. Es un señor que sabe tanto y que da un gustazo oírle hablar. Y me comentaba acerca de la nula capacidad para el baile que tenemos los españoles. Nos definían tipo palo o vela porque nos quedaban mosquitos. ¿Conseguís pegar algo de vuestro ritmo al público español? No, yo creo, mira, en eso no sé. Por ejemplo, yo estoy mirando hace muchos días programas de Canarias. Estoy en un proyecto un poco interesante también respecto a Canarias. Y me pasó algo increíble, ¿no? Yo veo que Canarias tiene ritmo. Pero tiene ritmo Cantabria, tiene ritmo Galicia, tiene ritmo el País Vasco. O sea, Valencia tiene ritmo. No le puedes pedir a estos lugares geográficos por separado que reúnan lo que el cubano ha tenido. Yo digo por universidad. Chinos, franceses, japoneses, ingleses, franceses. Africanos y españoles. Y de estos tres últimos, o sea, de estos tres últimos, lo más importante. La música, o sea, la melodía y fundamentalmente la armonía española, de la guitarra española. La percusión africana, ¿no? Y fundamentalmente los pasos de baile franceses. Ya, con eso yo creo que es una fusión que no lo puedes pedir en todos los lugares. Yo creo que es único porque no lo vas a encontrar en Dominicana porque Dominicana tiene ritmos marcados, que es el merengue. Y el merengue tiene un ritmo un poco muy marcado por la agilidad, pero no por la armonía de la clave. Eso creo que, no sé, pedirlo es mucho, ¿verdad? Bueno, el quinteto de cuerda Diepasón nació en el 94 en un intento de unir los sones tradicionales cubanos con la música clásica y el jazz. Cinco profesores de la Escuela Nacional de Música de La Habana, animados por el gran Chucho Valdés. Han actuado cinco veces en París, bueno, en Alemania, en Holanda. Yo también, sí. Y, bueno, son cinco jóvenes clásicos los que están en este quinteto. A ver si son estos los nombres. Armando García, Herbert Pérez, Lester Mejís, Román y Cana y Serafín Rubén. Sí. Son las personas que acompañarán en el escenario a Oniel, que, bueno, en la web de onielmoises.com, la biografía es tan extensa, tan extensa, que no sabría por dónde tirar. Hay una cosa que me ha llamado la atención y ha hecho referencia ahora, hace un momento, él, en referencia a su padre, a esta manera de vestir. Dice, a ver si lo tengo por aquí, lo tenía, dice, de Cuba, me traigo la pasión por la música, por el béisbol y el dominó, por el buen vestir. Sí. Y cosechar, amigos, que el buen vestir damos fe. ¿Tú crees? Bueno, no, por ahí tengo una gente, una asesora de imagen también, que es la que nos viste, que se ponte esto y ponte lo otro. Yo creo, te digo algo que es también muy importante. Primero, el Quinteto de Apasón, para mí es un lujo, es un placer inmenso y es un honor altísimo trabajar con él, para empezar. O sea, ellos no me van a acompañar, yo voy a poner la voz un poquitico, porque creo que es fabuloso lo que hace, eso es muy bueno. Con respecto al tema de mi biografía, te voy a decir una cosa que decimos en Cuba. Sabe que normalmente se mandan currículos, en Cuba se dice, cuéntame tu vida. Un empresario te va a contratar y te dice, tráeme el cuéntame tu vida. O te pregunta, ¿me trajiste el cuéntame tu vida? Entonces, eso es, porque bueno, decirte ahora, nací en tal lugar, escribí en tal, hice tal premio, en Cuba, no funciona. Entonces, no queremos con esto, no adaptarnos a las costumbres de fuera, pero un poquitico también mantener que es cómodo, que te cuente en tu vida. Una persona te puede hacer un currículum y realmente no decirte lo que tú necesitas. Sin embargo, si te cuentas tu vida, ya, se hace más cómplice, ¿verdad? Y eso es lo que yo hago ahí en la página. Bueno, pues volvemos a repetir la dirección, www.onielmoises.com. Esta noche a las diez y media en el Teatro Olimpia de Oliva, con el Quinteto Diapasón de Cuba. Y en agosto estarán aquí en la ciudad de Gandía, Oniel Moisés, y toda esta movida importante. Y el 26 de julio, que bueno, esto también creo que es importante. Sí, es muy importante. Creo que es importante decirlo porque me parece que vamos a ver muchas cosas. En Calpe, bueno, hay un grupo de personas que llevan toda la costa, o sea, la información turística y todo lo que se mueve culturalmente en la costa mediterránea, ¿no? En la costa. Y esa gente están organizando un festival benéfico a niños del cáncer. Y ahí vamos a estar nosotros. Para mí, de verdad, que es el privilegio más grande que me pueda brindar la vida de poder cantar y que yo sepa que algo va a pasar para... Una fecha que también tiene relación con Cuba. Sí, 26 de julio. Va a ser el 26 de julio, justamente un día que se conmemora en Cuba el asalto al corte de Moncada, lo que dio comienzo a esta generación del 59, ¿no? O sea, del tiempo revolucionario. Yo creo que sí, que es importantísimo que se sepa que ahí va a pasar algo muy importante. ¿Quién sabe si después se organice en otros lugares? Porque creo que los niños, no solo los niños, pero en este caso toda aquella persona que padezca un cáncer, creo que debe tener toda la solidaridad. Y ahí vamos a estar nosotros. Muy bien, pues nosotros lo anunciaremos cuando se acerque la fecha y así hacemos un poquito de publicidad. Pues quiero agradeceros que hayáis venido hasta los estudios de Punto Radio, que vaya muy bien la actuación de esta noche con el Quinteto Diapasón de Cuba. Aida González, gracias. Gracias a vosotros. Y Onil Moisés, muchísimas gracias, encantado de conocerte. Gracias a ustedes, Paco, y gracias a la audiencia. Y bueno, nos vemos esta noche. Muy bien. Un compositor que se equivocó, eso le pasa a cualquiera, se lo digo yo. Un compositor que se equivocó, pregúntele a Faustino Rama, que a mí también me pasó. Un compositor que se equivocó, tiene mi preciosa banda, tiene razón. Un túnel y un malecón, tiene razón. Tiene mi preciosa banda, tiene razón. Un túnel y un malecón, tiene razón. Y un Capitolio que son, tiene razón. De gran belleza cubana, un compositor que se equivocó.